Música 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 Bueno, esto es lo del palo final Música 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 Ya está, me he dicho color, ya lo he dicho color dije, me he dicho color, partir, patricio. Bueno, ya está, voy a empezar a meter los complementos, maestra, ya lo estoy haciendo, el paso final, porque tienen esta música, gracias, vamos comerciales. Saludos a la cámara. A ver, vayate el cando. Tenía que vaciarle cando, Manuel. Le digo que lo vaciaste. Ahí está, maestra. Ya, no me desnieguen nada. Es mi programa. Y yo soy el jefe de aquí, el alcalde. El bebé, no me pegues al bebé, es tu primo. Sí, ahí está la palpita. No se pierdan el próximo programa. Ya estamos por terminar. Continuando con Óscar. Óscar dice que no es divertente que esté aquí para hacerlo, pero... Bueno, pues vamos, hijo Diego. Estoy echándoles los últimos. Dale. 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 Bueno, vamos a dejar que aprenda mi pequeñita. Bueno, estos son los últimos segmentos. Espero que les haya gustado el programa de hoy. ¿O qué me cae? Pues falta que le pongas el nombre. Sí, sí, sí. Lo voy cerrando al final la expedida, por así decirlo. Bueno, ya está cocinando. Todo está perfecto. No se olviden de visitarnos a nuestra página de internet. No se olviden de visitarnos a nuestra página de internet, ¿verdad? No se olviden de visitarnos a nuestra página de internet. Ay, no. Sí, pues bueno. Yo les pondré por la página de la página. Pues insúltenos, comenten lo que quieran. Si me han resultado, insúltenos. Se van a agradecer, agradezcanos. Espero que hayan sido informáticos como esto para ustedes. Y nos veremos precisamente en este show. Vamos a hacer el corte final. Miren cómo están haciendo mis peces. Cortando. Esto es para ver más. Miren, cómo está creando. Sería el corte navideño. Finito de navidad. Ya usted lo puede decorar con gusto. Ponme aquí y adentro poniéndose. Nosotros le ponimos tomate porque es rico el tomate. No pusimos lo que es, lo que siempre ponen que es pasta de puerco porque no, es pura grasa totalmente. Creo que lo que lo más... Son free for the life. Son free for the life. Entonces, si no puedo poner, solo un pequeño troquecito. Pero bueno, miren, ya está totalmente cocinándole. Incluso aprobada. Pasará a fuego lento. Pasará a fuego lento totalmente. Gracias. Qué que es fácil. Bueno, eh... Bueno, eh... Gracias por visitarnos el día de hoy. No, no, sí. Eh... Espero que hayas llegado todo. Eh... Pues... Pues... Vos duramos próximamente a los tormentos y ahí dije eso, ¿verdad? Chocorron. ¿Dónde está? Chocorron. 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 Soy tu malina. Ven, yo voy para la casa, chocorron. Ven. No, 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 ya estamos terminando. ¿Ya terminamos? ¿Ya terminamos? Bueno, gracias por visitarnos. Gracias por ver el programa. Y próximamente nos veremos, eh... Cocinando, eh... Bueno, por cierto, es el menso. Y bueno, nos vemos. Muchas gracias. Y buenas noches. Corta leche. Corta leche, chocorron. Corta leche, chocorron. ¡Que le corte! Corta leche, chocorron. No, I won't be afraid just as long as you stand.